Bueno, pues cuando descanse ahorita para que salgamos un rato. Ya que nos salimos la otra noche, ya aprovechamos y salimos hoy. Pero es que tú nada más piensas en calle. Vinimos de República Dominicana a superarnos, a este país, a estudiar, a trabajar, a echar para grande un futuro. Pero es que nosotros podemos salir también. Por un día que salgamos no nos pasa nada. Te vas a poner viejo antes de tiempo. Hola, mi amor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el examen? Super bien, super bien. Contento, superé la prueba. Toda la pregunta me la sabía, todo super fácil. Valieron la pena las tres noches. ¡Qué bueno! Pero para celebrarlo vamos a salir un rato. ¿Pero a salir para qué? Si podemos quedarnos aquí, una cena o algo entre nosotros. ¿Por qué hay que salir? Pero un ratito no pasa nada. Pero porque en la calle podemos celebrar entre nosotros, parejas. Vale. Podemos quedarnos aquí un ratico, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Qué has hecho? Nada, aquí. Fui y compré unas cosas que nos faltaban a la casa y limpié. Ah, has limpiado ya. Sí. Ah, mira, qué bien. ¿Y los cursos cómo van? ¿Los trabajos? ¿Lo has mirado? No te preocupes, que yo me encargo de eso después. Vale. Ay, Dios. Y tú, ¿qué tal, corazón? Ven, aquí te guardo tu comida para que comas. Sí, estoy un poco agotado, cansado, cansado. Mucho trabajo, mucho estudio. Bueno, pues cuando descanse ahorita para que salgamos un rato. Ya que nos salimos... Salir. Nada, te vas a poner viejo antes de tiempo. Déjame llamar a Nicole. Aló. ¿Qué tal, Nicole? Ay, aquí, mija, que ya yo no sé qué hacer. Este hombre no me quiere sacar para ningún lado. Se lo implementa el centro comercial y me va a poner gorda, yo creo que lo que quiere. Yo quiero salir, yo soy joven, yo quiero disfrutar. Sí, nada más me quiere llevar a sitio de comida, de comida y el día que le digo que salgamos, no quiere salir. Yo quiero salir hoy. Mira, ve, dime si tú estás disponible. ¿Estás bien? Nos vemos entonces en el sitio de siempre, ahí en el macaneo, ¿tú sabes? No, pues allá nos vemos. Está bien. Así que déle en la casa. Mira, compañero, yo no paro, yo aquí me gusta. Oye, tú vas a tener que salir. Oye, tú vas a tener que salir. Me da la mierda. Mami, vamos a hacer un coro y mañana de bebida. Se te nota por lo coro, tú no quieres esa salida, dale por tu blog. Te vas a tener que salir. ¿Qué? O sea, chico, uno va así aburrido. Me sigo en la casa. Tú para los cosas. ¡Ay qué maldita vaina! Esto está bacanísimo. ¿No tuviste la menor? ¿Qué andas con esta? ¿Cuánto es la menor? Sí. No, pero... Pregúntale algo de ella, ahora que la chica no está en la mesa. Güey. ¡Ey, Nicole! ¿Qué es lo que? ¿Y esa amiga tuya con la que tú andas ahí? ¿Sabes lo que anda en mi? ¿Te gusta? Sí, ella se ve bien. Pero ¿dónde está el guardia? ¡Guardia! Y dime, ¿qué de tu vida? No muchacha, tranquilo, en trabajo. ¿Te gusta? Yo tenía mi trabajo hace mucho. ¿Cómo? ¿Y ese que ustedes están? ¡Ey! ¿Qué es lo que? ¡Ey! ¿Qué es lo que? Ya de aquí, pasando una buena noche. Está bien. Vamos a brindar por esta noche, porque esta noche promete. ¡Móvete! 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 Pero estas son horas de llegada. Casi a las 7 de la mañana. Pero si he llegado temprano. Pero tú sabes que es mi primer día de libranza. Llega y me prende esa luz. ¿Ya vas a comenzar? ¿Vas a comenzar? Mejor acuéstate un rato, ven, para que descanses, que no te veo muy bien. Pero la que está mal eres tú. Oh, mira, yo quería hablar contigo, ¿verdad? ¿Y hablar de qué? No, mira, yo me hice una prueba y pues salió positiva. Mira, te la traje aquí para que no creas que te estoy inventando o te estoy dando cuentos. Pero ¿y esa vaina, loca? ¿Cómo que esa vaina? ¿O fue...? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Mire, tenga su vaina. Pégale esa vaina a otro. Ay, Dios mío, ahora no sé qué hacer, ahora sin trabajo. Esta vida, sí, como he perdido yo mi futuro ahora por estar en bebedera, en coro. Ay, Señor, mándame un trabajo por lo menos, que lo necesito urgente. Oh, Rosa. ¿Qué tal, Domingo? Dime a ver, ¿cómo estás? Ay, aquí, pasando lo que uno nunca ha pasado. ¿Y eso? Ahí buscando trabajo ahí. Yo tengo mucho que no estoy en la guardería llevando a los niños. No, porque me estoy buscando ahí trabajo, me estoy moviendo, estoy muy mal, me he perdido mi futuro. Por estar en calle, por estar ahí en la calle. Sí, bueno. Mira, pero yo tengo un amigo que tiene un restaurante. Sí. Sí. ¿Y a dónde? En Ciudad Lineal, en Ciudad Lineal, en Ciudad Lineal, sí, 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 un restaurante, sí. Tiene un amigo mío, si quieres te doy la dirección y va allí. Dámela, dámela para yo, tírame para allá porque necesito un trabajo urgente. Ah, vale, vale, perfecto, vale, vale. Si quieres, mándamelo por el WhatsApp. Sí, te lo mando por el WhatsApp. Sí, te lo mando por el WhatsApp. Está bien, nos vemos así. Vale, ok, ya tú sabes, te me cuidas. Igual. Hola, buenas, me dieron que necesitaban personas para trabajar. Sí, ¿tienes experiencia? Sí. Vale, porque estamos buscando personas con experiencia. Ahora te llamo a mi esposo para que te atiendas. Siéntate un momento, ¿vale? Ok, está bien. Tom Rosa, ¿y tú por aquí? Tommy. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame. No me lo puedo creer que seas tú. Sí, 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 ¿qué tal? ¿Y tu vida? Él está buscando trabajo, ¿no? Sí, necesito trabajo. Vale. Tengo una niña, no me ha ido muy bien, pero es que no me lo creo que eres tú, ¿eh? Sí, sí, ya gracias a Dios terminé mi carrera, tengo dos empresas. Me ha ido muy bien, gracias a Dios en la vida. Sí. ¿Y a ti cómo te ha ido? Pues, bueno, tengo una niña, soy madre soltera y ahora estoy buscando trabajo. Es lo que deja, Javi, tantos consejos que yo te di. Tantos consejos que te di. Pero no te preocupes, que estamos aquí para ayudarte. Mira, yo voy a hablar con mi esposa, la que te recibió es mi esposa. ¿Estás casado? Sí, claro, sí, estoy casado. La que te recibió es mi esposa, entonces yo voy a coordinar con ella para ver cuándo te puedes incorporar, si está disponible inmediatamente. Es que no me lo puedo creer, ¿eh? Sí. De ser de una pereja tuya, ahora de tu empleada, no me lo creo. No te preocupes, porque yo te voy a ayudar, te voy a ayudar a salir de esto, te vamos a dar empleo. No te preocupes. Te lo voy a agradecer mucho, ¿eh? Estamos para servirte, no te preocupes, pero ves que la calle no deja nada bueno. Sí, ya eso me ha dado de lección, ¿eh? Mira, me lo ha... Han pasado unos cuantos años. No me lo puedo ni creer. Mira. Bueno, pues nada, aquí está tu contacto, ¿verdad? Sí. Entonces yo voy a hablar con mi esposa y enseguida nos ponemos un contacto contigo para llamarte a donde te puedes incorporar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues ya está. Dios, cómo es la vida. Cómo he perdido un buen hombre por estar en la calle. Es que no me lo puedo creer. Perdí mi oportunidad.